Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que sois nuevos en el canal, vivimos en Estados Unidos, pero somos españoles y todos los años tratamos de viajar a España y esta vez hemos tenido la maravillosa suerte de poder pasar unos días en París. Volamos desde Mallorca, ese día teníamos el vuelo a mediodía, así que aproveché para ir al fisio. ¡Hola, hola, Gigi! ¡Hola, hola, bombón! Vamos a tomar un café, luego volvimos a casa, terminamos la maleta y comimos en familia y luego mi suegro nos llevó al aeropuerto. ¡No! ¡Como tú quieres! ¡No! ¡Como parte de papi, o no como parte de vos! ¡Y no vas! ¡No vas! ¡Vamos a París! ¿Dónde vas? ¡Para aquí! ¿Sabes qué sabes decir todo, tío? Ya te estás volviendo demasiado, demasiado habilidoso, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡A París! ¿Qué vas a hacer en París? ¿Por qué? ¿Voy a París? ¿cribed? ¡Guapo! Y adiós, nos vemos Nos vemos Adiós, mayata Sacando el viaje en metro Y bueno, llegamos tipo las 6 de la tarde Así que nos fuimos directos al hotel Estaba lloviendo bastante Llovió prácticamente durante los 3 días que estuvimos en París Y nada, dejamos todo en el hotel Salimos a explorar Pero realmente fue el día siguiente El que empezamos nuestro plan Y además fue un viaje lleno de sorpresas Buenos días desde París Hoy es martes No sé cuántos ya después de nuestro cumpleaños Y todo, ya ha pasado la boda, ya ha pasado todo Ayer nos vinimos a París Y nos quedamos hasta el jueves Y muy guay porque justo coincide que Mi prima María está también en París Y esta tarde la voy a ver Entonces ayer, os prometo, me fui a dormir Reventada en el momento en que me enteré que ella estaba aquí Me dio un subidón que luego no me podía dormir Pero bueno, eso, vamos a pasar Un par de días en París Yo no tenía las expectativas tan altas No me preguntéis por qué Y bueno, anoche nos enamoramos O sea, es precioso Habrán tenido todo el hype con la ciudad Tenemos muchas ganas de estar, pues eso, fuera viéndolo todo Hace un poco de mal tiempo Pero no nos va a parar Supuestamente hoy es nuestro mejor día Que el día que menos va a llover Así que bueno, nada Nos hemos duchado y mientras se me sega el pelo Vamos a bajar abajo A tomarnos un cafelito Y ahora subimos Nos terminamos de preparar Y nos ponemos en marcha ¿Vamos a desayunar, no? ¿Eh? ¿Vamos a desayunar? Qué diferente a Estados Unidos Todo Es todo enano Mirad qué monada La entrada del hotel Tiene esta mini cafetería ¿Vamos a desayunar, no? Ahora Ahora ¿Vamos a desayunar ¿Dónde vamos Pau? A nuestro primer tour Este viaje fue un poco sobre la marcha Estuvimos a punto de no ir muchas veces Pero bueno, al final conseguimos ir Y por primera vez en nuestra vida Hemos hecho un free tour Nos ha parecido maravillosa la experiencia Nos encantó Así que aquí, con lluvia y con todo Nos preparamos después de tomarnos un cafelito Súper rico en nuestro hotel Para ir al tour por lo básico de París Bueno, eso seguro ¿Alguna otra cosa habéis oído? ¿Perdón? Sé que muchos ya lo habéis hecho En el Louvre Mirad qué bonito es Es una barbaridad Yo me estoy enamorando de París Si en España sería una plaza mayor Sí, sí Y en Estados Unidos no porque no hay Siguiente parada Comer Y en Estados Unidos no porque no hay Con la izquierda Y en Estados Unidos no porque no hay Eso no, ni en Estados Unidos no porque no hay Pero no hay No hay No hay No hay No hay No hay Una de las plazas más caras de París y que mejor se decoran por Navidad. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bonito! En realidad es el Palacio de Justicia de París. ¡Hola, hola! ¡Por fin! ¡Por fin la vemos! ¡Venga, corre! Vamos a coger ahora el barquito para hacer el paseo por el Sena y ahí está toda la cola. Y aquí está nuestra cola. Por ir con niños. ¡Wow! ¡El primero! ¡El primero! ¡La hostia, eh! ¡Muy fuerte! ¡La hostia, no! ¡Sí, no hay nadie todavía! ¡No estoy arriba! ¡Ahí está Pequeco, ¿no? Ha mejorado muchísimo el día. ¿Verdad? Un montón. Un buen tiempo para terminar la noche. ¡La Torre Eiffel, no! ¡No! 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 Si hay algo que tengan que recomendar de París, sin duda es este plan. Es coger el barquito por el Sena sobre las 4 y media a las 5. Porque no solamente ves París de día, sino que te atardece ahí y es brutal ver cómo la ciudad se va encendiendo. Te hace un tour por todos los edificios, los puentes. Se ve la Torre Eiffel, es muy, muy, muy bonito. O sea, a mí me encantó. Encima te dejan llevar comida, por lo que puedes llevarte, yo que sé, una botellita de vino, unos quesos, un sándwich, unas patatillas. Me parece un planazo. Imagino que tiene que ser una locura cuando no llueve y no hace frío. Pero aún así a nosotros nos encantó terminar el día ahí. La Torre Eiffel La Torre Eiffel La Torre Eiffel Nuestro segundo día empezó con una excursión a Versailles y fue maravilloso. Es una barbaridad la cantidad de obras de arte que hay dentro, la cantidad de jardines, la magnitud del sitio es brutal. Nosotros solamente pasamos ahí la mañana porque ya os digo que fuimos solamente tres días. Pero si vais con más tiempo y si os hace buen tiempo, sobre todo, tiene que ser muy guay, prestarle como más atención a todo. El tren ahí fue baratito, nosotros no contratamos excursión. Y así como así, ya estamos de vuelta en París. Ahora vamos a ir a andar por Le Marais y luego tenemos otro free tour a las 4. ¿Le Marais o Le Marais? Le Marais, como se diga. Y luego tenemos otro free tour a las 4. Y nos hace ilusión la zona que vamos a ver ahora porque hay un montón de sitios veganos. Vamos a ir a una pastelería y a otro sitio a comprar quesos. Tienen ferreros, toda esta nevera llena de quesos y esta de jamón, ahí tienen el nuevo pavo de Eura, aquí tienen salmón, es que tienen de todo, es increíble. Calendario del viento verano. Vamos a comer en un parquecito todo el queso y el pan que hemos comprado. Aquí tenemos dos panes diferentes y todos los quesitos y esto que hemos comprado y vamos a hacernos un bocata. Volvimos justo para la hora de comer y ahí nos encontramos también con mi prima y el novio. La noche anterior cenamos con ellos y me olvidé de grabar. Comimos todos en el parque y luego nos fuimos para el Moulin Rouge y toda esa zona. 7 parados. 7 parados. Ya. Así. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 parados. Nosotros habíamos contratado nuestro segundo free tour y ellos ya lo habían hecho días anteriores porque ellos llegaron antes que nosotros a París, así que ellos estuvieron caminando por ahí viendo cositas mientras nosotros estábamos en el tour y cuando terminó nos encontramos de nuevo y fuimos a cenar y pasamos nuestra última noche. Jueves y último día en París para todos, mi prima se iba por la mañana y nosotros nos íbamos por la tarde pero amanecimos de esta guisa. El tiempo no acompañaba nada, nos calamos enteros en un intento de hacer algo de turismo, teníamos un free tour programado y decidimos que lo mejor para Noa y también para nosotros era irnos cuanto antes al aeropuerto, así que eso hicimos, este fue nuestro último día super pasado por agua en París, si podéis ir os lo recomendamos 100% y también os recomendamos que estéis suscritos al canal porque empiezan los vlogmas, es mi época favorita del año, ya estoy de vuelta en Los Ángeles y estoy como loca por decorar y por pasar todos estos días subiendo vídeos, si puede ser diario, así que nada os espero aquí cada día con un nuevo vídeo y os deseo a todos un feliz mes de diciembre. Mira, 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 está como diciendo mami no me moleste.